Son mujeres emprendedoras quienes fueron beneficiadas con un financiamiento otorgado por Bandesal, ISDEMU y el Ministerio de Cultura bajo el programa Capital Semilla. Ellas deberán invertir ese apoyo para crear pequeños negocios. Este es el resultado de un convenio interinstitucional de cooperación entre el ISDEMU y Bandesal. Obviamente en él lo que estamos poniendo a disposición son 100 mil dólares no retornables, o sea, literalmente son donaciones para Capital Semilla a sectores vulnerables de mujeres. Hoy nos alegra poder decir que estamos entregando a un poco más de 100 mujeres en este mismo día su dinero para iniciar sus proyectos de emprendedurismo. Es la segunda vez que se beneficia con este programa. En total, 200 mujeres fueron previamente capacitadas. No solo les estamos entregando el Capital Semilla, sino que también se les está dando formación financiera y entrenamiento empresarial. La idea es que ellas puedan despegar con sus emprendimientos sin necesidad de endeudarse con un Capital Semilla no retornable que las lleve a la autonomía económica que es el gran propósito de nuestro gobierno y particularmente de las instituciones como ISDEMU que están comprometidas con el desarrollo de la mujer. El presidente de Bandesal aseguró que este tipo de financiamientos no reembolsables tendrá una tercera entrega para culminar el año. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos.